Hola amigo agricultor, bienvenido a una sección más de YaraTips. Hoy hablaremos un poco del movimiento de los nutrientes del suelo, de la solución del suelo hacia la planta y cómo los toma. El primer proceso es la difusión. Esto es cuando en áreas del suelo pasa de altas concentraciones a menores concentraciones. Otro es intercepción radicular. Esto es cuando el sistema radicular va inspeccionando y creciendo sobre el suelo, va encontrando en la solución del suelo nutrientes disponibles para la toma. La última forma de absorción de nutrientes es el flujo de masas. Esto es cuando en la solución del suelo un nutriente se encuentra disponible y la planta lo puede tomar. Para que estos procesos se lleven a cabo es necesaria siempre la disponibilidad de agua en el suelo. También que no exista compactación en el suelo y que exista un gran equilibrio entre los tres principales factores del suelo, como son arena, limo y arcilla. Yaramila Complex y Yara Liban y Trabor forman parte del programa nutricional para acétricos, que vienen en forma totalmente disponible y asimilable para las plantas. Aplica fuentes de fertilizantes disponibles y eficientes desde la raíz. Aumenta tus rendimientos. Aumenta tus rendimientos. Gracias por ver el video.